¿Qué es el programa de lectura de alto rendimiento? Y un grupo de personas extraordinarias han estado con nosotros. Han estado compartiendo 8 días donde hemos hecho cosas imposibles para otros. Pues muchas personas no sabrán de qué se trata, pero son 7 días donde cada uno mínimo vino con 12 libros extraordinarios para leer en esta semana. Muy bien, ya que ustedes están aquí y estamos en un mundo de lectura donde un lector de alto rendimiento se compromete a leer mínimo un libro cada semana. Pues es como lo mínimo, lo pueden leer en 90 minutos, en 2 horas, en 3 o en 4 horas. Pues déjenme contarles que antes que ellos nos cuenten sus vivencias y qué les ocurrió aquí muy breve y contundentemente, pues les quiero contar y recomendar algunos libros. Voy a recomendar algunos ahorita y a otros voy a recomendar al final. Por aquí tengo algunos libros que ellos trajeron, de hecho los tomé de los que ellos trajeron. Este libro se llama Enfócate, ¿sí? de Carl Newport. Y qué nos habla aquí Carl Newport. Esto es para ti y para mí, que muchas veces desperdiciamos el tiempo, que muchas veces con todas las distracciones, las cuales no son negativas, pero sí impiden que nosotros nos podamos dedicar y enfocar hacia algo que nosotros queremos hacer. Y entonces a muchas personas dicen, ¿por qué? ¿Por cuál razón no culminó con éxito todo lo que empiezo? Y Carl Newport nos dice, pues sencillamente es que hay demasiadas distracciones. Y en este libro tú encontrarás cómo es posible que tú puedas encontrar la manera de desarrollar esta competencia tan poco vista en la actualidad. Y es la capacidad de concentrarte, de concentrarte en una tarea a la vez. Así que, queridos amigos, si tienes inconvenientes porque dices que no puedes lograr lo que te propones, pues por aquí Carl Newport nos entrega herramientas extraordinarias. También hay otro libro de él que se llama Minimalismo Digital. Este joven Carl Newport siempre nos estará hablando de que son demasiadas distracciones las que tenemos cuando queremos hacer alguna tarea específica. Así que, por favor, pues tengan en cuenta este libro. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ya que lo tienen aquí, les quiero contar que si me parece, Juan Pablo, por aquí estos jóvenes están terminando su último libro. ¿Listo? Les di 60 minutos, ahorita están terminando, ya están prácticamente al borde de finalizar. Su libro, su libro, su libro, atención, cada uno, aproximadamente en promedio ha leído 15 libros y medio, 107 libros. En esta semana hemos leído entre todos. ¿Cómo se siente leyendo 107 libros? Pues ahí con sus sonajeros, a ver si les da alegría el haber leído. Esos 107 libros y bueno, ya ahora les vamos a preguntar de qué se trata. Bueno, este es un libro que se los recomiendo, por favor. Este libro de Robin Sharma, que se llama El Manifiesto para los Héroes de Cada Día, también se los recomiendo. Y justo, pues, este es su último libro y para mí, como es una condensación impresionante, desde un punto de vista más espiritual, igual científico, igual profundo que Robin Sharma nos trae. Y digamos que aquí él dice que, o sea, los comentarios es como que, que en esto encuentras en este libro una sabiduría inusual para mejorar la vivacidad e incubar la serenidad profunda desde el alma y dignificar la libertad espiritual. Y por supuesto, son pautas reales de cómo las personas más creativas, productivas y prósperas del planeta adquieren hábitos absolutamente insuperables. Así que este libro es otro que recomiendo, junto con el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Por aquí lo tengo, mirenlo, aquí está. Es infaltable, siempre en nuestros programas aparecen estos libros de Robin Sharma. Así que, señores, este de las 5 de la Mañana es impresionante, porque desde el punto de vista científico te dice por qué levantarse a las 5 de la Mañana es algo extraordinario para que tú distribuyas tu vida con un hábito para toda la vida de él. Y también, para desarrollar 20 minutos para hacer ejercicio, 20 minutos para planificar tu vida y 20 minutos para aprender, para educarte. Y bueno, lo demás aquí lo encuentran en estos libros. Les traigo otro libro, estamos en lectura de alto rendimiento para todos los que recién llegan en Villa Leiva, Colombia. Mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento. Y estoy feliz de compartir alrededor del mundo, ¿sí? Con ya más de 4.500 lectores presenciales y lectores online de nuestro programa La Aventura de Leer. Muy bien, les quiero, antes de que nos vengan y nos cuenten qué fue lo que aprendieron esta semana y cómo nos fue, les quiero mostrar otro libro. Este libro, que también lo trajimos aquí, se llama Psicología del Dinero. Y tú dirás, hemos leído muchos, ¿no? De Kiyosaki, de Warren Buffett, de Ray Dalio, de bueno, todas estas personas impresionantes que nos hablan acerca del manejo del dinero. Muchísimos libros que también hemos leído en nuestro canal de YouTube. Morgan Housel, ¿sí? Coloca aquí, en este libro, de verdad, en esta Psicología del Dinero, 18 claves imperecederas sobre la riqueza y la felicidad. Pero aquí, él nos lleva hacia algo que define la persona que tiene riqueza, que tiene no solo libertad financiera, sino independencia financiera. Y es aquella que no solamente es excelente en los números y en saber cómo invertir y en llenarse y, bueno, tener su cabeza con un gran conocimiento, pues, acerca de las finanzas, sino que su historia personal, sus motivaciones y su visión única del mundo desde el punto de vista comportamental hacen que realmente la persona, pues, pueda generar la riqueza y la felicidad. Bien, pues, ya les vengo a mostrar algunos otros libros que son súper valiosos y que tenemos aquí en nuestro programa de lectura de alto rendimiento. Bienvenidos, emprendedores, empresarios y personas maravillosas del mundo. Muy bien, voy ya a compartir aquí con un joven que se llama Néstor Fabián, un joven ingeniero que nos va a contar, bueno, cómo te fue esta semana. Hola, Norita, muchas gracias, muchas gracias a ustedes que siguen acá a Norita, a Leyendo con Norita. Y hoy, pues, en este programa de lectura de alto rendimiento, Norita, agradecido contigo por la oportunidad de recibir este aprendizaje. Conmigo, por también darme el tiempo, porque nosotros como empresarios generalmente decimos, no tengo tiempo. Y acá vamos a, sencillamente con estas técnicas y con adentrarnos en nosotros mismos para esforzarnos, estirarnos, a través de lo que tú nos enseñas, poder tener más tiempo, tener más tiempo de calidad para nuestra familia, para nuestros amigos, nuestro deporte. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos libros leíste? ¿Cómo fue la experiencia? Y quiero que me hables al final de otra cosita. Ok, sí. Bueno, mi nombre es Néstor Fabián Pérez, soy fundador de la empresa Ingenio Verde Inher. Nos dedicamos a ayudar a empresarios a ahorrar dinero con energía solar, con eficiencia energética principalmente. ¿Cuántos libros leíste? Bueno, leí 14 libros, 14 libros increíbles, pues pasar de leer, en promedio leía un libro al mes, Norita, y pues ahora pasamos a leer esta hazaña, ¿verdad? Y con comprensión que definitivamente uno como que no se la cree, no se la cree. Entonces aquí, de paso, Néstor Fabián nos va a hablar, porque este libro lo tenía pues allá enamorado. A ver, cuéntanos, rápidamente, ¿por qué de una persona que está allá debería comprar este libro y leerlo? Gracias, sí. Efectivamente, el placebo eres tú, pues a mí personalmente me entrega mucha información respecto a cómo cada ser humano tiene la posibilidad de pasar los límites que tiene, o las creencias que tenemos arraigadas, inclusive en cosas muy cotidianas e inclusive en nuestra salud. Bueno, ejemplos, experimentos científicos nos muestran, nos muestran a través de eso, Joe Dispensa, de que el placebo está dentro de nosotros, es el muerto. Bueno, pues, muchísimas gracias y estos libros de Joe Dispensa son recomendadísimos, ¿sí? Porque de todas formas siempre nos hace un planteamiento que nos inquieta y que nos lleva al alma. Hay muchos médicos que nos lo explican porque hay gente que se mejora sin fármacos. Y resulta que sí, que el placebo eres tú. Y entonces él habla acerca aquí de las emociones, del pensamiento y cómo si nosotros manejamos esa realidad interna, pues podremos construir una realidad externa. Así que este es uno de esos clásicos que también hay que tener. Así que muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Norita, gracias. Los invito a que se animen a participar en un entrenamiento de estos o en cualquiera de los que Norita, pues, brinda. O, finalmente, que se animen a leer. Es eso, Norita. Es exactamente. Que todos empecemos a amar la lectura. Así que muchas gracias. Gracias, gracias. A ti, muy excelente trabajo. Muy bien, por aquí les tengo a un joven, a un joven que se llama Nicolás. A ver, Nicolás. Hola, Norita. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Nicolás Cardona, yo soy arquitecto y diseñador de interiores y soy fundador de la empresa Cardona Arquitectura e Interiorismo. La verdad que para mí fue un regalo, un autorregalo que me hice. Fue una bendición estar acá. Estoy muy contento y mi aprendizaje ha sido del 10.000%. Yo le contaba, Norita, yo no me leía un libro, no me leía ni un libro y salí leyéndome 16 libros. Es increíble. O sea, es maravilloso y te agradezco de maravilloso. Bueno, pues genial. Yo eres arquitecto, andaba súper embolantado, ocupadísimo, pues yendo por de un lugar al otro, en varios lugares del mundo. Y bueno, pues aquí estuviste. Así que te agradezco pues toda tu entrega y todo tu, 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 tu guerrero, el ser guerrero en esto, porque pues, ¿cómo fue la experiencia? Totalmente enriquecedora, un reto gigante. Yo viajo bastante por mi trabajo, amo lo que hago y creo que soy muy, muy comprometido con lo que hago, pero nunca me ha dado el tiempo para mí, para leer un libro. Viajaba y nunca me llevaba un libro, o cuando me lo llevaba no lo leía, lo dejaba en la mesa de noche. O los ponía en todos mis proyectos, pero de temas decorativos, ni siquiera los leía. Entonces, hoy en día me doy cuenta que sí es posible, que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. Si no fuera por Norita, no estaría acá. Norita, aparte de ser amiga, es cliente mía y realmente estoy feliz de poder llegar acá. Leí muchos libros, leí 16 y entre autores famosos, reconocidos, Robin Sharma, Kiyosaki, demasiados. Pero hay uno que me impactó mucho, de pronto no es conocido. Yo hasta ahora lo conozco y me lo regaló un amigo, por un tema personal, y es Erwin McManus. La última flecha, realmente valiosísimo. Nos habla y nos dice cómo nosotros no debemos dejar nada para la próxima vida. Cómo nosotros debemos arriesgarnos, quitar el miedo, perder la pena y hacer lo que venimos a hacer a este mundo. No hacer la vida de los demás y no vivir detrás de las otras personas, sino ser feliz con nuestros propios deseos y alcanzarlos. Así que, maravilloso. Pues muchísimas gracias, Nicolás, por estar aquí. Te agradezco mucho. Un saludo a todos y súper invitados a que vengan. Realmente me cambió la vida. Yo no me leí a ni un libro y me leí en pocos días 16. Así que creen hábitos y inviertan en ustedes mismos. Eso, muy bien, muy bien. Aquí estamos todos felices aquí de estar compartiendo estas experiencias. Muy bien. ¿Quién continúa aquí contándonos su experiencia? Y entre tanto les traigo este libro de nuestro querido y apreciado Jorgen Kladic. Pues este libro es infaltable. Los libros de Jorgen Kladic por toda Latinoamérica siempre están. Tomé este libro porque es muy importante que en su manera tan sencilla, tan profunda, Jorgen y de tanta experiencia nos comparte este libro donde definitivamente aprender a hablar, ¿sí? Y a grandes auditorios o pequeños auditorios es fundamental. Quien comunica, quien aprende a comunicar desde su comunicación inconsciente, inconsciente, pues lograrán mucho más avances en su vida de abundancia, prosperidad y felicidad. Así que en el mundo de los negocios, señores, neuro oratoria. Tips sencillos, profundos y contundentes. A la manera del señor Jorgen Kladic. Así que les recomiendo este libro. Él es nuestro presidente aquí en Vialab. Así que espero que también lo tengan en cuenta y sobre todo lo pongan en la práctica. Otro libro recomendado. Muy bien. Por aquí les quiero presentar, pues, a una joven que se llama Adriana, ¿sí? Ella es médico, pero además de ser médico, su especialidad es en nutrición. Querida Adriana, ¿cómo te fue? Cuánto lindo usted le dice, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado con esta aventura fantástica? Estoy supremamente contenta. Yo soy la doctora Adriana Cortés, fundadora de Bien Plantado, enseñando sobre la nutrición óptima para el ser humano. Y agradecida con Dios, con la vida, con todo lo que me permitió estar aquí el día de hoy. Es una experiencia maravillosa. Y le comentaba a Norita, no sé si esto es un curso de lectura de alto rendimiento con desarrollo personal de alto nivel o al revés. Porque no solamente salimos leyendo mejor, de una forma mejor, de una forma que es imposible para muchos. Leí 15 libros en una semana. Hace dos años dejé 10 libros a la mitad porque no tenía el tiempo para hacerlo. Y dedicándole mucho más tiempo de lo que ahora llevo dedicando este libro. Lo estaba leyendo, el super cerebro me encantó. Y la frase que escogí es muy apropiada a lo que estamos haciendo. Para crear una nueva realidad, para tener este super cerebro, tenemos que estar dispuestos a conectar la mente y el cerebro de formas nuevas. Con cuatro cosas que dice Deepak Chopra. Número uno, determinación. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes para mejorar? Porque pues las personas dicen, sí quiero, sí quiero, pero vaya a la hora de hacer algo, entonces no lo hacen. La determinación, el compromiso contigo mismo. Después, la paciencia. Imagínate. Otra vez te persiguió la paciencia. Te persiguió la paciencia porque como mujer empresaria, pues madre de dos hijos, me volví impaciente. Pero eso ya lo quemamos ayer en la ceremonia. Entonces, la paciencia. Y la siguiente es, antes de la diligencia, paciencia, determinación y tener la estructura. O sea, la estructura para poder crear los mecanismos nuevos y la diligencia de hacer las cosas bien. Entonces, la diligencia de exigirnos como grupo, exigirnos acá de crear este reto que es en serio. Uno no lo le cabe en la cabeza hasta que uno no lo hace y uno dice, wow, pude leer 15 libros. Entonces, con un agradecimiento impresionante, los motivo a que inviertan el tiempo, inviertan en sí mismos, porque ustedes van a salir hechos otras personas. Maravilloso. Así que los invitamos a algún lugar del mundo. Tenemos 12 destinos este año, bueno, 11 destinos ya este año, varios países latinoamericanos. Vamos a estar ahora en Cancún, luego vamos a estar en Valencia, España, en Bogotá, Colombia, en Lima, en Buenos Aires. Vamos para Buenos Aires, Miami y bueno, Villa Leiva de nuevo, Guatapé. Así que esto hasta ahora empieza este año. Muchas gracias, Adriánita, por estar aquí. Con mucho gusto, a ti muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Por aquí tenemos un joven que a mí me encanta porque este personaje es un joven que llegó por aquí, bueno, es ingeniero de sistemas. Tiene varias especialidades y bueno, aquí nos va a hablar porque desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas es maravilloso lo que podemos hacer con el cerebro. Así que vente para acá, joven John Freddy, y cuéntanos, ¿cómo es esta historia tuya por aquí? Buenos días a todos, mi nombre es John Freddy Quimbaya, soy ingeniero de sistemas, estudiante de una maestría. Llego aquí al curso porque pues como estoy haciendo estudios de posgrado, la necesidad de la lectura es muy importante. No leía mucho y dejaba el libro a la mitad. Esta semana logré leerme 16 libros y traje un libro que es muy importante, que me gustó, que es de Chris Boss, uno de los mejores negociadores del FBI, llama Rompe la Barrera el No, y él aquí nos enseña cómo hacer negociaciones en las que pues podemos sacar un excelente resultado para nosotros y es importante para la vida de las personas en el momento de hacer una negociación, contemplar muchos aspectos y obtener siempre un resultado a tono. Les recomiendo el libro, es espectacular, es muy bueno, me cautivó. Uno de los libros con los que estuve trabajando toda la semana, los ejercicios que nos compartió Nora. Entonces, muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Te invitas a tus amigos ingenieros. Claro, vengan al curso, los recomiendo totalmente y aquí están bienvenidos a cualquier parte del mundo, como dicen Nora, en Colombia, en México, en Cancún, Argentina, donde sea, pero pues vayan al curso, es recomendable, es algo espectacular. Bueno, a mí como me encanta hablarles la lengua, pues a los jóvenes estudiantes, estaba leyendo nada más ni nada menos que a Hossley con su novela Un Mundo Feliz, porque aquí tenemos novelas. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las novelas? Pues no gustaba las novelas, las novelas pensaba yo que no transmitían nada técnico y pues como soy un ingeniero siempre busco como el resultado y no lo encontraba, pero pues las novelas son espectacular. La novela Un Mundo Feliz habla sobre un futuro en el que los seres humanos son controlados por una sociedad magna, algo que se puede transmitir ahora y controlan el pensamiento, controlan cómo se van a reproducir, hasta dónde, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y surge una versión salvaje del ser humano en la que hay alguien que ya no quiere ser controlado y eso puede representar a nosotros, intentar liberarnos del control, como pues el control de los dispositivos móviles, el control de las redes sociales. Nosotros tenemos varias cosas que nos controlan en nuestro día a día y son invisibles para nosotros. Y fue un libro que se escribió en 1932. Exactamente, 1932, parece que Aldous Hussle hubiera visto al futuro, así pues, una visión, así que qué bueno que has estado y cuando la gente dice, ¿por qué hay que llevar novelas? Pues es que el que lee novelas lee cualquier libro muy fácilmente, ¿cómo te parece? Así que, felicitaciones por estar aquí. Y los esperamos por acá, vengan. Sí, vengan, vengan, en cualquier lugar del mundo me pueden alcanzar. Muy bien, vamos a encontrar por aquí a Faride, Faride nos va a compartir su experiencia. Mientras Faride llega, les quiero recomendar, muchachos, este libro que se llama, tranquila que aquí nos recomendamos este libro, de Daniel Pink, ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso. Tú dirás, pero ¿cómo es esto? Y ese señor Daniel Pink, pues no, sencillamente es que este, este es uno de esos libros que cualquier empresario, ¿sí? Emprendedor debe conocer, porque desde el punto de vista científico, no es al azar que alguien escoja empezar un curso tal fecha, empezar una empresa tal fecha, que tal vez si lo hicieras en otro momento tendrías muchísimo más éxito. Entonces nos dice, ¿cuándo puedes empezar un nuevo hábito? ¿Cuándo? Desde la estadística, ¿sí? Desde la psicología social, desde los análisis, tú tal vez deberías comprometerte, empezar un trabajo, cerrar un ciclo, bueno, qué interesante, pero desde la ciencia. Así que los que estén súper interesados y los que ya conozcan a Daniel Pink, léanse este libro que se llama, ¿Cuándo? Muy bien, este es otro recomendado y aquí pues traemos aquí... Hola Norita, ¿cómo vamos? Tan bella, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos aquí. Pues no, nada, muy emocionada, finalizando acá este reto tan maravilloso, pues que a uno le comentan y no tiene ni idea realmente qué es. Esto es más que una técnica de lectura, es algo que nos cambia nuestra percepción, nos cambia todos nuestros hábitos, todo lo que hemos aprendido, esto que es un proceso de desaprender, es un impacto bastante fuerte, bastante enriquecedor y ha sido para mí un reencuentro nuevamente con los libros. Yo antes era una gran lectora, me consideraba una gran lectora, los había dejado abandonados y nada, este ha sido un gran momento para volverme a reencontrar con ellos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy ingeniera y me dedico a trabajar en una empresa en la parte ambiental y pues nada, ahí... Bueno, casi diciendo nunca tengo tiempo para leer, pero ya, bueno, aquí se da cuenta de que sí. ¿Cuántos libros le hice esta semana? Voy para el 17 ya. Bueno, pues es que aquí mientras estamos hablando le digo apúrense, entonces no estás cuento, aquí llevo 16 libros y cuarto, 16 libros y medio, así que qué gusto para que estés aquí. Listo, y todos motivados para hacer, a meternos en este reto tan maravilloso. Listo, muy bien, excelente. Señores, pues bueno, ya estamos aquí finalizando este compartir también de libros interesantes para ti, para que puedas animarte, pues, a leerlos. Y tengo a una joven que vino desde México, Boló, Boló, llegó aquí, y que se llama Blanca, Blanca Huerta, va por su lar... Número 3. Número 3, bueno, y tú que haces por aquí, que no tiene nada más que hacer, o qué es, o cómo es, Blanquita. Hola, hola, hola a todos. Bueno, yo soy Blanca Huerta. Sí, volamos desde Ciudad de México para venir acá a entrenarnos en nuestro tercer proceso de la... Yo les quiero compartir que para mí ha sido enriquecedor conocer este proceso y en este ímpetu de estarme actualizando, de no conformarme con el conocimiento que ya adquirí en algún momento, que justo este libro nos habla de ello. Adam Graham nos dice, no te conformes con lo que ya sabes, no asumas que el conocimiento que ya adquiriste es lo único, ¿no? Siempre nos invita a estar, pues, actualizándonos. Entonces, de esto nos habla estos procesos. Y Nora, pues, bueno, especialista en el aprendizaje. Y yo he visto que en este, mi tercer entrenamiento, esta mujer ha metido, revolucionó. No, yo me leí 16 libros, 16 libros. Y con unas técnicas que, bueno, señores, es que vengan, las tienen que conocer. Solamente aquí uno sabe qué vive tan intenso, tan intenso. O sea, yo he amado el proceso. Y de veras, de veras, no se queden con lo que sea. Ustedes indaguen, cuestionense, pregunten. Y eso es una mente de un lector de alto rendimiento. Pues, muchísimas gracias, Blanca. Blanquita, por estar aquí. Justo íbamos a hablar de este libro. Y qué bueno que lo trajiste. Porque este es un clásico. Este es uno de estos libros que es, bueno, no es clásico. Es nuevo, es uno de los más nuevos. Y digo, es que es muy importante que tú lo puedas tener, emprendedor o empresario. Aquí, también, más de todo lo que nos has compartido. Adam Graham nos coloca, igual, pues, si tú ves, este libro ya lo tenemos resumido en nuestro canal de YouTube Alto Rendimiento. Él simplemente nos dice, así como para resumir, nos dice, Oigan, nos dicen a todos que tenemos que ser, que tenemos que aprender y que tenemos que pensar mejor como empresarios, como personas, como intraemprendedores, ¿no? Sin embargo, él dice, ¿saben qué? Más allá de eso, es importante que estés en la capacidad y la desarrolles de reaprender y de repensar todos tus procesos, aunque sean un éxito en este momento, porque en este mundo de incertidumbre no se sabe, tienes que entrenar a tu cerebro, ¿sí? Un ejemplo sencillo, no es lo mismo, estadísticas, todo esto son estadísticas, es un psicólogo social. No es lo mismo dibujar la primera vez una mariposa, ¿no? Que dibujarla la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, por más que la primera te parezca perfecta. Qué interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Igual no la vas a dibujar tan rápido como la primera vez, como la última, así que bueno, ahí te dejamos también esta recomendación de este libro y bienvenida pues a nuestro programa Ilar, también de Instructores de Alto Rendimiento, ya en tu preparación, ya nuestro primer grupo de instructores, el próximo año estará por el mundo compartiendo el programa de lectura de alto rendimiento y vendrá el nuevo grupo que se está ya gestando y preparando. Así que queridos amigos, pues estoy súper feliz de estar compartiendo con ustedes este cierre, finalizando, señores. Gracias, gracias. Pues les quiero presentar así, así fast, porque es que estos son como libros vivientes. Mi maestro, sí, nuestro maestro de filosofía de vida, el señor Vicente Yamazaki. Se llama Vic, el hombre feliz. Y hagan cuenta que es un libro viviente, filosofía pura, 87 años y está con nosotros aquí como un niño feliz aprendiendo y enseñándonos, por supuesto. Los cielos, 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 ciel 62 años. Entonces, cuando yo era ya casado en México, me acuerdo en los 70 me visitó un joven con un montón de libros para pasar su fin de semana. Yo vivía en Neón, Guanajuato. Entonces llegó y, ¿por qué traes tantos libros? Me dijo, para leer. Yo, ¿cómo? Entonces ya se sentó en la sala y, paz, paz, paz. ¿Esa velocidad? Estaba leyendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando? No, estoy leyendo. Dice, ¿un poco? Me dio sorpresa. Entonces ya en 1978, cuando mi hija cumplió 15 años, ese muchacho ya era mi cuñado. Y se radicaba en Washington y él me insistió en que en Washington hay una escuela donde él estudió esta lectura rápida. Entonces, la mandé a mi hija. Entonces, mi hija, hasta la fecha, ¿no? O sea, ella estudió en ITAM, en la Ciudad de México. Entonces, le ayudó mucho en los estudios. Así, digo, ojeaba rapidísima. Y después, pasando tiempo, conocí a Nora. En el primer día, ella invitó a una jovencita también. Varios. Sí, él tenía 15 años. 15, más o menos, ¿no? Y trajo un librito, ¿no? Un librito de... La república. La república. Y frente de mí, termina rápido y luego hace mapa mental y me empezó a explicar qué es lo que leyó. Un poco. ¿Entendiste? Y me dice, sí. ¿Y cuánto tienes tiempo? ¿Cuándo asististe al curso? Me contestó, en febrero, ¿no? De ese año. Y yo venía más o menos en mayo, yo creo, ¿no? Y luego ya asististe aquí a la clase, me dijo, no. ¿Y practicaste? No. Nada más me quería demostrar, yo creo, después. Y así tenía tanta facilidad. Recomiendo a todos los jóvenes que tengan ese entusiasmo, ¿verdad? Para abrir nueva dimensión en su futuro. Ahorita es tiempo para ustedes. Ok. Bye, bye. Ay, tan linda. Muchas gracias, don Vicente. Muy amable. Cada vez que él viene por acá es extraordinario. Y, bueno, él en todas partes del mundo donde él viaja dice, vayan a Colombia o busquen el programa de lectura del Torre Niguento porque realmente es sorprendente esa habilidad que desarrollas, esa competencia extraordinaria de leer. Bien. No me podía ir sin que, por favor, Tim Ferriss, mentores, los súper poderosos hombres del mundo que nos enseñan a través de las preguntas que él les hizo. Porque es que resulta que Tim Ferriss durante el año 2017, muchos amigos cercanos de él fallecieron, ¿no? Y Tim Ferriss dijo, no, yo tengo que encontrar a los hombres más poderosos del mundo para agilizar y mejorar y poder saber que nuestro tiempo es nuestro recurso. El recurso, ¿sí? No renovable, más valioso. Y muchas veces por no aprender de otros seres que ya lo han logrado y por no saber leer y por no saber encontrar la información oportuna, como diría Harari, si sabes encontrar la información serás mucho más productivo y más eficiente, pues él entonces hace este libro con preguntas muy valiosas a más de 100 personajes en el mundo, de diferentes áreas. Así que también súper recomendado, queridos amigos. Y bueno, ya para irme les cuento, ¿sí? Que nosotros, todos los libros, a todos los libros le tenemos su mapa mental, no sé si ustedes puedan traerse un mapa mental aquí ya para despedirnos, ¿sí? Para despedirnos así con la bulla todos, o desde ahí que muestren su mapa mental, ¿sí? Estos mapas mentales los hago para resumir. Cada uno de los libros, miren, mapas mentales, todos hacen sus mapas mentales, o sea que sus maneras para memorizar la información, ¿sí? Para estructurar la información y para hacer la suya, ¿la puedes subir la tuya, por favor? Eso, muy bien, ¿listo? Así que de verdad que maravilloso, muchas gracias por estar aquí. Les sigo mostrando estos mapas que hacemos y los invitamos a nuestro canal Alto Rendimiento Club, donde tenemos más de 150 libros resumidos y donde cada semana resumimos gratuitamente un libro. También les quiero contar que próximamente aquí en Vialab estaremos haciendo tips para libros de 7 a 8 minutos cada semana. Así que, queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí, por su valioso tiempo. Espero que haya sido valioso y que ustedes decidan tomar acción. Bien sea que vayan, adquieran un libro, bajen un libro, pidan prestado un libro, vayan a la biblioteca que tienen por ahí tantos libros guardados y se animen. Leanle una frase a su esposa, una frase a sus hijos, un poema, lean todos los días. Tengo una frase ya para finalizar que es la siguiente. Amar, leer y aprender son una decisión consciente. Así que quédense con esta frase. Y por aquí un libro que a todos nos hizo sobrevivir. Vengan y miren las caras de todos ellos. Se los voy a mostrar porque este es el clásico de este curso. Entonces, primero, a ver, muestren las caritas porque no les voy a mostrar todavía el libro, pero ¿qué sienten? Es el libro. Es el libro. Dile lo que quieras. Entonces, pues sí, es una novela. Como estaban ahí como que la novela nada que nada, pues encontraron este libro que se llama Pídeme lo que quieras. Ahí te dejo la inquietud. Nos vemos en una próxima ocasión. Estar en México del 1 al 8 en Calcún de mayo. Anímense a finales de mayo, 29 de mayo al 6 de junio en Valencia, España. Muchachos, un abrazo para todos y mil y mil gracias por su atención y su tiempo. Y para todo mi equipo, gracias. Gracias.